¡Gracias! Jesús es el Señor Por su grande amor Testigo de Él Canto a Jesús Es el Señor Jesús Es el Señor Por su grande amor Canto a su nombre ¡Puedo ser! Un lugar ¡Puedo ser! No puedes ser! ¡Si no te! ¡Asíín o Té! ¡Puedo ser! ¡Puedo ser! ¡Hable con Dios! ¡Puedo ser! ¡Es una llamar que regalo! ¡Me llaman que regalo! ¡Se llama que regalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!